¡Lanzando, cegadora! Venga, ¿qué te dice? Su compañero volvió a la batalla. Buen trabajo. Aún puedo ver. El grande estando de más, osciles entrando al área. Vigilen el cielo. ¡Vamos! ¡Lucha contra el dolor! ¡No te quen fuera! ¡En movimiento! ¡Ministros médicos! ¡Bastante! ¡No te quen fuera! ¡Enemigo aquí! ¡Vamos aquí! ¡No hay nada aturdidora! ¡Me dieron! ¡En movimiento! ¡Movimiento, enemigo! ¡Lanzando una canada de Hugo! ¡ Advance! ¡Em movimiento! ¡Usando carga de exploración! ¡Lanzando una canada de Hugo! ¡Arr 어머니! ¡Vamos, Carney llega! ¡En movimiento, enemigo! Enemigo entrando en el área Debe contigo Alguien 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 Invisible enemigo aquí Las cajas de cubristos están llenas Sugiero evitar que aún Aún quedan 25 activos Vamos Lucha contra el dolor Tu compañero se redespliega Bien hecho Hostiles en movimiento Botín a la vista Voy hacia la marca Ataque aéreo aliado en la zona Objetivo marcado Deberías dirigirte a la zona segura Atención Cancel en esto Hay enemigos cerca Enemigo marcado Lanzando una granada Secadora Enemigo Ahí En movimiento Lanzando una secadora Movimiento enemigo detectado Movimiento enemigo detectado ¡Lanzando humo! ¡Lanzando humo! ¡Lanza en el atacante enemigo! El gas está aproximando Viene un ataque aéreo de precisión alegría Avanza hasta la zona segura ¡B authoritarian ubicación alegría Objetivo abastido ¡Cabribiento! Digamos alerta Todo el terreno marcado ¡Atención! ¡El lápiz para un link! ¡Bien hecho! Ya que nos equivocienta Cienta Bien hecho ¡Gracias! 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 Objetivo abatido UAV Hostile, arriba ¡Se acabó la lanzada! Una de supresión lista ¡Está viniendo enemigo! Mujer Movimiento enemigo Franco tiradora Continuo movimiento Como nunca Hostiles entrando al área Vigilen si tienes unos refuerzos en camino Tu equipo está en la zona segura Amenazas en el área Cierre atentada Enemigo en el área Movimiento enemigo detectado Va granada aturdidora ¡Me dieron! ¡Atención! ¡El área es peligrosa! ¡Bajo fuego! ¡Lanzando! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Flipas del suelo! ¡Va una granada aturdidora! Tiene un ataque aéreo de precisión aliado ¡No alguien aquí! ¡En movimiento! ¡No te preocupes! ¡Estarás bien! ¡Va granada aturdidora! ¡Está disparando! ¡El gasto está aproximado! ¡Deberías dirigirte a la zona segura! ¡En movimiento! ¡Va a ser de... ¡Bajo fuego! ¡Aquí le soliciten un ataque aéreo! ¡Va una granada aturdidora! ¡Aquí hay uno herido! 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 ¡Fal interceptando un redejo! ¡Lanzando un señuelo! ¡Hay uno herido! ¡Todo buen trabajo ahí! ¡Todo buen trabajo!